en el día de hoy voy a pasar en minecraft pero al momento de romper un bloque de diorita me va a soltar cosas op buenos minutos aquí antes comentando un nuevo vídeo y hoy me encuentro no de paso minecraft y el día de hoy vamos a romper todos los bloques de diorita que encontremos para poder equiparnos super fuerte e irnos a matar al dragón así que lo primero que ocupamos es obviamente madera para hacernos una mesa de crafteo hacernos un pico de piedra e irnos a una cueva a ver si encontramos al menos un poquito de diorita y la mayoría ya sabe que hay dos maneras de conseguir diorita una sería irnos a una cueva y encontrarla lo más sencillo y la otra sería pues crafteando la pero para eso necesitamos cuarzo y sinceramente que flojera así que vamos a irnos a una cueva directamente y así vamos a encontrar diorita más rápido así que en este momento nos hacemos un pico de madera y por qué no vamos a hacernos una espada de madera aunque sea para irnos a matar algunas cuantas vacas que aprovecharon pues aquí tenemos algunas cuantas vacas pues solamente para matarlas conseguir la comida y de una vez ya irnos a una cueva porque la como pueden notar ya me estoy quedando sin comida así que vamos a matar a todos los animales que encontremos por esa zona también vamos a matar a los pollo aquí estamos muerto al pollo a ver ahí está y ahora sí con esta comida vamos a hacernos aunque sea una hecha de madera por si da la casualidad que no encuentro la diorita pues conseguí un poquito más de madera para hacernos aunque sea unos cuantos picos de piedra así que vamos a conseguir toda la madera suficiente y ahora sí chicos con esta madera ya nos podemos ir a buscar una cueva para conseguir los materiales y realmente hacernos un hornito pues para cocinar la comida así que vamos a decir si tenemos suerte encontrar una cueva acá bastante sencilla así que pues vamos a ver y aquí encontramos la primera cueva estoy en un poquito de carbón y no estoy viendo diorita ellos han estudiado nadie de ahorita pero antes de bajar vamos a matar a estos cerdos para conseguir más comida todavía a ver matamos a este perfecto utilizado el espado porque les va el más rápido de matar madre mía ahí está matamos a este y ahora sí con toda esta comida vamos a bajarnos directamente a la cueva a ver si tenemos suerte de encontrar diorita y parece que no o sea para no mira a la vez y la tremenda cantidad de diorita que hay acá arriba ok pero lo primero vamos a aplicar un poquito de carbón porque la neta ocupó el carbón para cocinar la comida porque si no como pueden notar sólo tengo cuatro muslos de comida así que vamos a hacernos un horno rápido vamos a cocinar un poquito de comida y ahora sí pues estar un poquito más alimentados porque dios mío y mientras se cocina la comida vamos a aprovechar para hacernos un pico de piedra para aplicar la diorita más rápido ahí tenemos el pico de piedra y vamos a subir comemos el primer chuletón y ahora sí chicos vamos a subir a donde está la diorita y a ver que nos suelta el primer bloque rompemos el primer bloque y a su máquina la tremenda cantidad de cosas que me soltó me soltó marcos del portal en dos ojos de vender unas botas más o menos utilizadas pero está bien proyección 3 tenemos una pechera de amante que no tiene encantamiento y tenemos un casco de hierro con reparación a ver está bien considero que está bastante bien pero pues considero que puede haber cosas mejores mira de hecho tengo una pala con eficiencia 4 y una espada de hierro ok ya tengo una espada tengo esmeraldas hierro un frasco de experiencia para que no sé pero bueno a ver así rompiendo rompemos el siguiente bloque perfecto y nos suelta pantalones que ocupamos la verdad y un diamante que más una manzana de noche que te parece tenemos ya manzana de noche así que bien 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 o sea por ahora vamos bastante bien vean la cantidad de cosas que nos están soltando chaval o sea vean todo esto espada de pechera de diamante a ver pecherita de diamante con reparación bueno a ver esperamos un encantamiento mejor como este protección 4 ok esto es mejor muchísimo mejor a ver qué más encontramos espada de diamante muchísimo mejor que la que tengo no hay ningún pico la verdad o sea deja ver hay un pico por acá no parece que haya ningún pico la verdad o sea no parece pero hay manzanas de oro normales ok a ver vamos a ver lanzanas de oro normales esto de eficiencia 3 ok a ver eso que tiene y rompile a 3 esto tiene y rompile a 3 ok eso mejor a ver filo 3 ok esto es muchísimo mejor que lo que tengo a ver dónde está protección 3 ok a ver me voy a guardar eso por si acaso y a ver qué más encontramos protección 3 y rompile a 3 repas ok esto es muchísimo mejor que lo que tengo la verdad mucho mejor a ver manzanitas de oro ahí está tenemos las manzanas de oro perlas de vender ok lo ocupamos y es que madre mía la cantidad de cosas que me suelta esto sea vean esto esto no es normal que me suelte toda esta cantidad de cosas que va a considerar que se termine la guiando el juego chavales que vean todo esto chaval vean todo esto tenemos seis marcos tengo a en este momento me molaría una armadura mucho mejor que la que tengo o un arco mira por ejemplo eso tiene protección 3 que me sirve bastante bien a ver ahí está perfecto me faltaría aunque sea una pechera y un casco bastante buenos esto no tiene nada 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 ok ok a ver esto y rompía 3 no me interesa no me interesa bueno vamos a seguir picando a ver qué más encontramos a ver si nos sueltan los marcos de len ya tengo 7 cuantos eran son 12 marcos se me hace creo que son 12 marcos de len esperemos llegar a los 12 y no tardar tanto en conseguirlo saber aquí tenemos más marcos tengo 9 ok los guagos y más rápido que esperar sinceramente o sea no pensé que los conseguiría más rápido pero bueno tengo 15 perlas de vender tengo manzana de noche madre mía o sea ya no bastante bien o sea tengo manzana de noche tengo manzanas doradas normales tengo ojos de vender tengo perlas de vender los marcos en una buena espada ahora que lo pienso sólo me hace falta un buen arco o sea ahora que lo pienso hace falta un buen arco y no creo que me esté soltando arcos la verdad o sea parece que no vamos a ver no parece que haya ningún arco la verdad lo cual me fastidia un poquito y no tengo nada para arrojar a ver tengo dinamita pero la dinamita en sí no sirve para tanto la verdad o sea lo podría colocar en la parte de abajo y a ver cuánto daño le hago al dragón pero en sí no tengo ningún arco no tengo nada que pueda arrojar y madre mía la cantidad de diorita que hay aquí chaval o sea vean esto y todavía falta la parte de arriba hay un montón de diorita o sea qué pasa o sea qué rayos está pasando aquí que hay un montón de diorita madre mía a ver seguimos picando sigo explicando así que más encontramos me sorprende que es la tremenda cantidad de manzana de noche que tengo ya tengo 12 marcos de len bastante buenos sólo me hace falta con les digo un arco o algo para arrojar o sea sólo hace falta un arco o algo para arrojar no sé si hay ganía de por aquí ahorita vamos a salir a investigar si encontramos un poquito de niña de por si no encontramos el arco y ya de esa manera pues ya nos iríamos a matar al dragón madre mía ya se me están hallando vean esto voy a 27 fps y volteo para este lado chaval es que vean ay dios mío la tremenda cantidad de cosas que hay aquí tiradas pero bueno seguimos seguimos a ver espero que no explote la pc la verdad espero que no explote la pc por la tremenda cantidad de cosas que hay aquí pero es que yo ocupo un arco ocupó un arco ahora sí bueno y aparte del arco ocupó una armadura ellos a ocupar madura porque sólo tengo armadura de hierro y me gustaría una armadura de diamante aunque sea a ver que tiene proyección 3 no me interesa ya tengo de parte unos pantalones ocupó un casco y una pechera o sea ocupó eso hay un casco con romper a uno madre mía o sea de todos los ganaderos me tenga que tocar lo peor este no tienen encantamiento y bueno chicos después de un buen rato picando no encontré una pechera mejor de la que tengo la verdad o sea le voy a admitir que no hay ninguna primera mejor porque esta tiene ya protección 4 es de hierro pero pues tiene una mejor encantamiento que los demás a ver acaso tiene hilo me cago en todo maldición pero vean esto chaval o sea vean como voy de fps o sea vean todo lo que he picado vean todo lo que hay aquí así que yo creo que ya nos vamos de esta zona la verdad o sea considero que ya es momento de irnos de esta zona porque es que dios mío se está lagueando horrible salimos con una perla ender y vamos a ver si encontramos nieve o sea quiero ver quiero ver si encontramos aunque sea un poquito de nieve o ya sea matar a esqueletos que aquí de hecho aprovechando tenemos un esqueleto a ver matamos el esqueleto pum pum perfecto tenemos hechas a ver con esas hechas cuatro flechas perfecto matamos a la bruja madre mía bueno a ver ya que estamos aquí afuera y aprovechando que de noche vamos a ver si encontramos más esqueletos y aprovechando que tenemos una espada con botín 3 vamos a conseguir las flechas más rápido a ver dónde hay más cretos allá tenemos uno a ver matamos al esqueleto rápidamente a ver venga para acá esqueleto venga para que es que le dito muerte al esqueleto a ver por qué tiene tanta vida ahí está perfecto y tengo seis flechas bueno y el esqueleto me acaba de soltar un arco que ok ya tengo el arco ya tengo el arco sólo es matar a esqueletos y madre mía cuánto dura el veneno ya se acabó ya se acabó a ver madre mía y también cuánta vida tienen los zombies que les estoy dando críticos y no se mueren a ver ahí está perfecto perfecto a es que tengo tengo debilidad a tengo debilidad con razón nos mato rápido madre mía venga para acá a ver venga para acá venga para acá venga para acá muerto muerto ahí está tengo nueve ok chico de fechas si no tenía nueve no caro ya no me acuerdo cuando estoy yo tenía pero bueno voy a ver voy a conseguir aunque sea medio stack de flechas porque nada los ocupo para destruir los cristales y ya de esa manera pues ya pasaríamos minecraft matamos al último esqueleto y ya de esa manera ya tenemos 29 flechas ok bastante buenas nos ponemos los marcos del en y los ojos de ender y justo aquí vamos a colocar el portal en para activarlo lo colocamos de esta manera y está todo perfecto lo activamos con los ojos de len y de estar chicos ya podemos ir a matar al dragón y ahora están aquí adentro chicos ya podemos irnos a matar al dragón tiramos perla de ender nos colocamos bloques de ahorita porque son los cinco bloques que tengo para subir aunque sea rápido y vamos a destruir todos los cristales desde arriba pero lanzamos perla en de para allá apuntados para abajo perfecto a la primera madre mía soy un crack primer cristal destruido vamos a por el segundo ahí está perfecto tercero ahí al fondo a ver atínale ahí está bien 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 a espérate 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 uy 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 sube 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 bien bien seguimos seguimos disparando seguimos disparando casi muero pero no pasa nada casi muero pero no pasa absolutamente nada tendremos tener cuidado porque como les digo no tengo una armadura que tú digas wow tremendo pedazo de armadura y si me puede terminar matando el dragón de una manera bastante tonta y también nos han dado cuenta que no tengo cubo de agua ok es un pequeño problema no tener cubo de agua así que si me tira y creo que esto no tiene que ir de plumas ok no tiene que ir de plumas lo cual me preocupa y no le estoy dando a ese del fondo ok no pasa nada vamos a ver vamos a darle acá a ver me estoy acabando las hechas de manera muy tonta a ver tiramos perla de ender para allá apuntados para abajo a ver por favor dime que le di bien 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 le di bien vamos a dejarnos de esos cristales porque es que si no me va a quedar las hechas y va a ser bastante estúpido a ver subimos 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 cuando me falta ok ya falta poquito ya falta poquito a ver disparamos ahí está bien y subimos con un y subimos con un marco de lenda ahí está perfecto y ahora sí pero soy que falla ya al fondo pero bueno abrimos cristal destruimos este otro cristal y ya sólo hace falta destruir este al fondo bueno nos faltan dos vamos para allá perfecto bueno ok lo destruí con el cuerpo que te parece lo destruido con el cuerpo no pasa nada a ver rompemos este acá perfecto listo y ahora sí chicos sólo somos el dragón y yo vamos a esperar a que baje rápidamente para irlo matar pero le voy a dar con el arco ya que estamos vamos a disparar con el arco porque yo lo que tengo flechas no sé por qué le bajé tanta vida con un arco que no tiene ningún encantamiento pero se agraece la verdad se agraece a ver ahí está perfecto 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 me voy a gastar fechas de este momento me voy a gastar todas las fechas que tengo mira 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 que le doy a ver que baja que baja que baja que baja que baja que baja es mi oportunidad es mi oportunidad a ver ahora 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 no me está viendo no me está viendo nos metemos y vamos 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 bueno pues que me mandó a volar más rápido que antes de o sea a ver se me hizo bastante raro que ahora sólo le di como unos cuantos golpes y mandó a volar y o sea se hizo bastante raro pero no pasa absolutamente nada vamos a bajar bajamos de manera épica matamos un enderman para conseguir aunque sea un poquito de perlas de ender para que no se me gaste la verdad está pensando utilizar la dinamita que tengo aquí pero el problema es que no tengo nada para activar la maldición se había tenido algo para activarla se había tenido algo para activar la dinamita había sido más sencillo pero no tengo nada poquito que viene otra vez el dragón ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí venga para acá venga para acá venga para acá toma toma vamos lo que bajar la mitad de la vida oye pero porque el dragón ahora me está mandando a volar más rápido sólo hay como dos o tres golpes y ya me van a volar qué está pasando aquí a maldición no tengo nada para activar la dinamita maldición no tengo nada a ver tengo la lava pero pues no sé si vaya a funcionar a veces para que venga para cada uno si no venga para acá vamos uno bueno 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 qué pasa con el dragón ahora qué pasa con el dragón ahora qué o sea sólo le dio un golpe y yo me mando a volar aquí viene nuevamente el dragón ahora sí ahora sí a ver algo citó no van a hablar rápidamente se van los anuales a volar a ver bueno pero 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 que bueno pues no ahí está bien bien ay dios mío bueno pensé que mataba y porque me atacaste en hermano y porque atacan en hermano ok vamos a entrar nuevamente vamos a ver si ahora no van a volar de un solo golpe a ver nos metemos ahí está perfecto 1 2 3 vamos va bueno tres golpes nada más en serio tres golpes que pasa ahora porque el dragón no aguanta nada que está pasando por garcía nuevamente nos metemos rápido 1 bueno o sea en serio en serio un solo golpe y me deja acercarme chaval un solo golpe ya me manda a volar que está pasando aquí no eres una un poquito estúpido pero qué pasará se activó un portal en de esta manera en el leno o sea que pasará a ver qué pasa se activa bueno que se activa esto es vale entonces vamos a pasar más y vamos a ver que me paso minecraft de esta manera bueno que de esta manera chicos nos pasamos minecraft sin tener que matar al dragón ok no me esperaba esto la verdad o sea no me esperaba para nada de esto de que fuera posible hacer esta tontería yo solo dije bueno como el dragón no se acerca ni nada parecido parece que madre mía pero bueno pero bueno chicos hasta aquí vamos a ir dejando el vídeo el día de hoy espero que les haya gustado de todo corazón y si fue así no olvides de darle subito me gusta no olviden de compartir este vídeo con sus amigos para que este canal se vayan a conocer y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que darán todo aquí abajito en la descripción y ya saben chicos que si están interesados en este data pack no se preocupen porque aquí abajito en la descripción se encuentra el enlace directo para que vayan y se descarguen este data pack así que nada mi gente yo por mi parte me despido muchas gracias por haber visto este hermoso vídeo y nos vemos el próximo vídeo adiós